Y lo he dicho muchas veces y lo repito, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, como ya no les da, entonces van escalando, entonces buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas, que los conductores de radio, que los intelectuales, porque con todo respeto, los intelectuales orgánicos no son muy conocidos, es una élite. Entonces, lo que necesitan es contrarrestarnos con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor, de ahí que últimamente provocan entrevistas a un personaje del deporte para que opine mal, que por cierto nunca se había metido a hablar, me caía muy bien. Bueno, me sigue cayendo bien, porque no opinaba, mientras otros, incluso con menos cualidades deportivas, opinaban en lo político. Este se había mantenido con mucha prudencia. Pero bueno, un deportista, un deportista, ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo lo está haciendo López Obrador? Hay muchísimo más que pueda hacer y yo sí creo que si podría decir es que va, en vez de ir para adelante vamos un poco. Ahora. уль el del del